Considerar el reticulado formado por los enteros 1, 2, 3, 9, 18 con la relación de divisibilidad, ¿sí? Y entonces lo que teníamos que hacer era dibujar un diagrama de Hasse para L y para el conjunto de irreducibles, nombrando cada elemento, calcular los decrecientes de irreducibles, dar su diagrama de Hasse y decidir si era distributivo utilizando el ítem anterior. Bien, entonces vamos a presentar. Bien, primero tenemos un diagrama de Hasse de esto. Uno tiene que hacer varias pruebas generalmente para que le quede lindo, ¿sí? Y una forma de dibujar esto es así. Uy, qué río. Entonces acá tengo 1, 3, 9, 2 y 18 acá. Ese es el orden dado por la división y ahí etiqueté. Hay una cosa que hicieron varias personas es ponerle otro nombre. No sé por qué pasó eso, que le pusieron otro nombre a los elementos. De acá los irreducibles, recordemos que los irreducibles son los join irreducibles, los que no se pueden descomponer como supremo de dos cosas distintas. O sea, acuérdense que teníamos esta imagen de los irreducibles. Entonces, así son los irreducibles. Que en realidad son irreducibles con respecto al supremo. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los que tienen esta forma? O sea, que no llegan dos cosas, no llegan dos palitos. Los irreducibles son este, el 3, el 9 y el 2. Y es importante que tengan el palito, el fósforo tenga un palito para que no nos quememos los dedos, entonces el mínimo elemento no puede ser irreducible. Porque si le pongo fuego ahí, me quemo los dedos cuando lo agarro, entonces el fósforito tiene que tener su palito. Bien, entonces esos son los irreducibles, entonces la otra tarea era dibujar el post-set de irreducibles. Es exactamente dibujar estos tres puntos con el orden heredado. Entonces, estos tres puntos con su orden heredado. Especialmente acá, mucha gente puso ABC, no sé por qué. Igual creo que en varios de esos casos se entendía que estaban pensando, entonces no se le bajó punto. Pero este es el post-set de irreducible. Son los irreducibles con el orden heredado. Y ahora corresponde calcular cuáles son los decrecientes de este post-set. Los subconjuntos que cumplen que, dado cualquier punto, en ese subconjunto todo de abajo está. Entonces, una forma de hacerlo exhaustivamente es listar todos los subconjuntos de esto y ver cuáles son decrecientes. Esa es una manera, yo lo voy a ir listando de a uno. Lo importante, una cosa muy importante, los decrecientes de irreducible, una cosa muy importante, es que siempre el vacío está acá. Acá, vacío siempre es irreducible. El todo también es irreducible. El conjunto total es también irreducible. Es decreciente, perdón. El conjunto total también es decreciente. Entonces ahí hay que ver casos. ¿Sí? Porque todos los puntitos que están abajo, los minimales, el cingulete de los minimales es decreciente siempre. Entonces, el cingulete este, como no tiene nadie más abajo, no hay ninguna obligación que cumplir. ¿Sí? Cingulete 2 cumple con que para toda cosa que sea menor o igual, está. Bueno, la única cosa que son menores o iguales es el mismo y está. El 3 también es decreciente. Cingulete 3. 2, 3. Ahí ya empezamos con una cosa más rara. 2, 3. El conjunto 2, 3. Es decreciente. Porque cualquier cosa abajo de 2 o abajo de 3 está en el conjunto. En particular porque la única cosa menor es iguales a 2 o 3, son algunos de ellos. Y después se pone interesante cuando ya queremos involucrar al 9. Y ahí aparece el orden. Porque para un conjunto que sea, para que sea decreciente y tenga 9, obligadamente tiene que tener al 3. ¿Sí? Este, bien. Y entonces, ahora podemos considerar tener al 9 y algo más. Entonces, si tiene al 9, tiene al 3. Y después, ¿qué más podemos poner? Ponerle esto, pero eso ya lo tenemos que ir a todo. Y le pongo el, le sumo el 2 a esto, me queda todo. Entonces, de hecho, hay 6 decrecientes. Y, ¿cuáles son los subconjuntos de estos que me quedaron afuera del listado? Me quedaron exactamente 2. Porque partes de esto, que tiene 3 elementos, parte de esto tiene 8 elementos. Me quedaron 2 afuera. ¿Cuáles son? El 9 solo, cingulete 9, que no es decreciente. ¿Por qué? Lo voy a escribir esto explícitamente. Cingulete 9 no es decreciente. Para llegar y claro. No es decreciente. Porque 3 es menor o igual a 9, 3 está debajo de 9, y 3 no pertenece al cingulete 9. O sea, tengo un elemento del conjunto y alguien abajo que no está. Igualmente, con 2, 9, por la misma razón. Y esos son los dos conjuntos que nos quedaron afuera, que no son decrecientes. Entre esto y estos dos ya tenemos todos los subconjuntos, así que fue exhaustiva la cosa. Bien. Entonces lo que tengo que hacer ahora es el diagrama de Hasse de... El post-it de los decrecientes. En este post-it estamos tomando como orden la inclusión. Bien. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a quitar acá los irreducibles, porque además lo podemos deducir de esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De hecho, lo que voy a hacer yo, es como se dibuja el cubito, que son las partes de 3 elementos. Las partes de 3 elementos tienen esta pinta, ¿no es cierto? Es un cubito. Entonces, esto es parte de 3 elementos. Y acá, como cinguletes, está 2, 3, y el 9 no va a estar. Acá está vacío. Acá está 2, 3. Acá está 3, 9. Y acá está 2, 3, 9. Y este punto de acá, que es el 9, no está. Y 2, 9 no está. Así que ahora voy a borrar esto. Y me quedó así. Este es entonces el POSET de decrecientes de irreducibles. ¿Sí? Por último, el ejercicio pregunta si acaso es distributivo este. Y el criterio, ¿cuál es el criterio? Lo único que tengo que chequear es que acá tenga igual cantidad de elementos que acá. O de hecho, basta con que tenga, o sea, o dicho de otro modo, si hay más elementos acá, en el decrecientes de irreducibles que en el reticulado original, entonces ya no es distributivo. Distributivo. Y es lo que está pasando acá. Acá tengo 6 elementos y el reticulado tenía 5 elementos. Entonces, no es distributivo. Habiendo dibujado así, esto es como más confuso, pero si uno, esto lo champlea un poco, me queda el pentágono. N5, que es uno de los ejemplos paradigmáticos de reticulado no distributivo. ¿Sí? Entonces, ahí termina este ejercicio. ¿Sí? ¿Sí?